La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, han visitado el Distrito Digital de la Generalitat Valenciana. Bueno ha querido valorar la importancia de que una provincia como Alicante haya puesto en valor el ecosistema científico académico y de grandes y pequeñas empresas a través de la candidatura para la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Y por lo tanto consideramos muy positiva esta visita que viene a reforzar y a unar sinergias entre todas las acciones que está emprendiendo el Gobierno de España pero también que están por supuesto alineadas con esas prioridades de la Generalitat Valenciana que es hacer de la comunidad, hacer de Alicante y hacer del Distrito Digital que parte desde Alicante pero vertebra toda la comunidad valenciana pues un nodo de digitalización, de emprendimiento y de digamos valoración de lo que es la inteligencia artificial de manera transversal. Gracias a esta candidatura Carmen Artigas ha anunciado una inversión de 16 millones de euros para desarrollar tres proyectos de ciberseguridad, emprendimiento digital e inteligencia artificial. Por lo tanto estamos hablando de una inversión muy superior a la que hubiera supuesto la agencia pero en ámbitos ya de inversión que generan al final tejido productivo. Por lo tanto yo quiero decir que gracias a esa candidatura y al esfuerzo público y privado se ha puesto en valor un ecosistema realmente puntero a nivel nacional que ha sido la causa de que hemos elegido los proyectos de la Comunidad Valenciana en estos tres ámbitos, inteligencia artificial, emprendimiento digital y ciberseguridad. Con estas nuevas inversiones la Comunidad Valenciana se convierte en una referencia tecnológica a nivel nacional.